amigos buenos días buenas tardes buenas noches esta comparación la voy a hacer es un poco absurda pero la vamos a hacer igual porque siempre hay quien me pregunta sobre este tipo de cosas play 5 versus ps4 pro vamos a hacer la prueba vamos a probar juegos tiempo de entrada de los juegos tiempo de entrada de la consola así que estamos listos 5 4 3 2 1 vamos a ver cuál está lista más rápido para funcionar este lo nuestro primero ya vieron bueno y no hay mucho que decir ya sabemos ya sabíamos cuál es la primera pero amigos tampoco es que se tardó tampoco es podemos los juegos ahora fifa 23 vamos a cada prueba estos 5 4 3 2 1 qué pasa con éste perdón perdón tengo que salir esto no era así y ahora tengo que salir del juego y expulsó otro disco que no era muy bien vamos a hacer la prueba esperemos porque puede ser que entre el disco que acabo de meter a la consola más siempre no muy bien vamos a ver ahora sí probemos con otro porque ya nos salió un poco cheque probemos con fornite un juego pues bastante gustado ya es online vamos a ver qué pasa 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 pero ahora vamos a probar el gta vamos a entrar también ahí vamos a ver ya sabe me imagino que la ganadora yo no he hecho estas pruebas antes pero creo que en todo va a ganar esta ya está miren creo que en todo va a ganar esta consola y eso es casi obvio pero la prueba vale la pena hacer esta barra ni siquiera sale en esta amigos ahí está la prueba y voy a bajarle un poco no vaya a ser que la música tenga copyright y ahí si nos metemos a un problemón de eso que no nos gusta meternos bueno bueno, vamos a volver al menú y vamos a probar otro juego vamos a probar que estamos probando probamos Apex, ¿se le parece? otro online, después probamos con GTA que es local 5, 4, 3, 2, 1 creo que uno me va a pedir este me pide dar un salto para cambiar este me pide un paso para cerrar este no este inmediatamente aquí hará un salto para cerrar a la gente porque se le viene a cada uno y ahí está el salto para cerrar vamos a ver voy a pasar Bueno Esto está listo Aquí pide Poner una cuenta Amigos Los ganadores ya lo vimos Vamos a entrar A otro juego Vamos a irnos directo aquí al GTA Como les dije Desde un inicio se esperaba Que fuera así Que esta cargue Primero, pero pues Como somos necios Hasta no ver no creer Vamos 5, 4, 3, 2, 1 Igual este pide dos pasos No me lo veía No me lo veía No me lo veía tiempo de carga 30 por 6 230 por ciento es interesante 40 40 e interesante eso pero quiero que algo importante sí 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 no quiero dar pasar por alto el gta lo estoy corriendo desde esta unidad portable conectada al play 5 compra eso quiero aclararlo bien si estuviera en el inter los otros juegos que probé están interno este está desde el externo por lo tanto pues es de esperar que se tarde más de lo esperado en el play 5 pero si fuera interno amigo ya estuviéramos jugando pero aún así vale la prueba vamos a ver qué pasa los dos van igual bien el 90% pero igual están cargando desde externo él está cargando desde el interno hdd este de un externo hd bueno pues la potencia manda amigo y aún que éste estaba cargando el de externo igual cargó primero qué cosa bueno amigo pues ya está ya vimos no hay más que probar está tratando todavía nueva generación pasada generación se nota la diferencia pero un verdadero jugador no es aquel que se preocupó por el tiempo de carga no pasa nada sólo esperamos unos minutos más igual disfrutamos luego ya como juego está cargado estamos en la calle amiga aquí donde está la diversión que entendamos lo que está pasando que lo disfrutemos y que sepamos hacerlo un verdadero gamer no anda sofocado por los tiempos de carga o por cual consola es más cara que la otra no un verdadero gamer disfruta lo que tiene espero verlos en el siguiente vídeo